En el universo existen infinidad de relaciones, muchas muy difíciles de descubrir. En el mundo empresarial, también. Informa de IB lanza la aplicación de vinculaciones Informa. Ahora, conocer todas las relaciones entre accionistas y participaciones es más fácil que nunca. Explora en una interfaz gráfica 100% interactiva con toda la información empresarial disponible. Configura y personaliza tu árbol de vinculaciones o visualízalo en formato tabla, ahora mejorado. Aplicación de vinculaciones Informa. La nueva forma de descubrir las relaciones accionariales de las empresas.